La verdadera historia de la más increíble serie de homicidios que nunca ha tenido igual en la historia de la ciudad de Seattle en Washington. Nada se pudo leer en los periódicos, ni oír en la radio o en la televisión. ¿Sabe por qué? Porque los hechos fueron distorsionados y adulterados. En una palabra, manipulados. El sábado 1 de abril, a las 2 y media de la madrugada, Ethel Parker, de nombre artístico Merisa, bailarina del bazar de Omar, había terminado su actuación y se dirigía a St. James para coger el autobús. El estrangulador de la noche. ...de su apartamento en Shoreline Park. Deseaba llegar a casa, estaba cansada, pensaba tomar una ducha y meterse en la cama. Nunca llegó a hacer. ¿Quién anda ahí? Por favor, podría llevarme. Voy en dirección a Shoreline Park. Por favor, alguien me está siguiendo. ¡Suscríbete al canal! Unas noches después, en el club de prensa de Seattle, Tony Vincenzo, editor de profesión de endemoniado carácter, se reencontraba con un viejo y querido amigo del cuarto poder. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Vincenzo? Bien. ¿Lo de costumbre, señor Vincenzo? Sí, lo de costumbre. ¿Dónde diablos estuviste metido? ¿En una caverna? Hay un mundo hermoso lleno de realidades. Sal de tu escondrijo. Deja que tu cerebro piense de nuevo. Oh, no. No puedes creer eso. No tiene ningún sentido. No me importa si lo tiene o no. Es verdad. ¿Pero qué sabes tú de estos asuntos? Lo mismo que tú. Entonces mira esto. Echa un vistazo al rincón. Observa si hay un individuo que parece que ha dormido con el traje puesto. Y no me largues más sermones sobre la responsabilidad de la prensa, amigo. Sabía yo más de periodismo el día que nací que lo que tú sabes ahora. Sí, sí, sí. Verdad que sí, lo sabía. ¿Qué dice aquí? ¿Sabes leer o prefieres que te lo lea yo? Fíjate bien. V-A-M-P-I-R-O. Vampiro. Es un informe del juez de instrucción. ¿Sabes qué significa? Sangre succionada del cuerpo de la víctima. No se preocupen, no pasa nada. ¡Vincenzo! Hola, Carl. ¿Qué estás haciendo en Seattle? Lo mismo que en Las Vegas. Echarme del trabajo, eso es lo que hiciste. No, no, yo no te eche. En ese caso, admíteme de nuevo. ¿De acuerdo, Vincenzo? Quiero que una cosa quede clara, señor Colchak. No admito sensacionalismos ni juego sucio en mi periódico. No estamos en la ciudad alegre y confiada. Estamos en Seattle. Nuestros lectores confían en nosotros. ¿Saben que nuestro trabajo es serio? Y que siempre procuramos contar la verdad. Sí, señor Crossbinder. Procuraré seguir sus instrucciones al pie de la letra. Pierda cuidado. No parece mala persona papá Crossbinder, ¿eh? No te fíes de él. Es viejo, pero tiene mucho empuje. Bueno, dime, ¿cuál es mi primer trabajo? ¿Qué te pasa? Habla. De acuerdo. Asesinato cometido hace tres días. Una bailarina llamada Merisa, estrangulada en un callejón. Martes 4 de abril. Primer paso. Ir a la comisaría para comprobar si habían recibido alguna información de última hora sobre el asesinato de Ethel Parker. No había nada nuevo. Ninguna pista facilitada por los amigos o familiares de la víctima. Solo el informe del juez. De momento, ninguna pista que condujera a esclarecer el crimen. Hay que pedir ahora, hable con la secretaria. Yo no quiero hablar con la secretaria. No hay otro sistema, es el reglamento. Simplemente te voy a hacer una pregunta sobre... Ocúpate de él, ¿quieres? Pero oiga, un momento. En segundo lugar, visité el bazar de Omar. Ninguna pista. Ethel Parker no alternaba con los clientes. Tampoco tenía enemigos. Era soltera y sus familiares residían en Massachusetts. Había abandonado este mundo sin levantar ninguna pasión. Después fui al apartamento de Carisma Beauty. Que en realidad se llamaba Gladys Wimps. Otra de las tres bailarinas del bazar de Omar. ¿Carisma Beauty? ¿Qué desea? ¿Quién es, Vilma? ¿Señorita Beauty? Sí, soy yo. Perdone, ¿me permite pasar? Me llamo Korshak. Y trabajo para el Daily Chronicle. Me gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa. ¿Quiere un bombón? No, no, muchas gracias. Como no sacaba nada en claro, no tardé en despedirme. Me sentía incómodo ante las miradas que me dirigía su íntima amiga, Vilma Krankeimer. Mi cuarta visita fue a la casa flotante de Louise Harper, la tercera de las bailarinas del bazar de Omar. ¿Ha cerrado bien? ¿Señorita Louise Harper? Ah, hola. Lo siento, pero ahora no tengo tiempo. Llego tarde a clase. Si quiere venderme algo, vuelva otro día. Aunque como no tengo dinero, se pone a perder el tiempo. Pero, oiga, escúchame. La clase y el profesor Graham se enfadará. Porque mis notas no son muy brillantes, que digamos. Oiga. No sé si llegaré a graduarme algún día. Ni sé cómo me las voy a arreglar. Estoy metida en un lío que no sé cómo voy a salir de él. Oiga, ¿puedo presentarme? Me llamo Colchak y trabajo para el Daily Chronicle. ¿Cuándo podría hablar con usted acerca de Ezel Parker? Ahora no puedo atenderle. Venga a verme al club, ¿quiere? Bailo cinco noches a la semana. Es el único momento libre. Gracias por la información. De nada. Hasta la vista. ¿Sabe que se ha cometido un asesinato? Sí, y también que Seattle es el puerto más importante del noroeste. Los hombres van y vienen como la marea. El asesino estará probablemente en Yokohama en estos momentos. Adiós. Luis se equivocaba. El asesino estaba todavía en Seattle, aumentando su número de víctimas. La camarera Gay Manning, muerta hacia las dos de la madrugada del jueves 6 de abril, a una manzana de distancia del primer asesinato. Eh, capitán, capitán, ¿qué opina de este asunto? Oiga, ¿quién es usted? Me llamo Colchak, del Daily Chronicle. Quisiera hacerle unas preguntas. Llévese a este pesado de aquí. Apártese. Váyase a su coche y déjeme en paz. Capitán, al menos deme usted información acerca de... Estrangulada, limpia y rápidamente. Nada nuevo que añadir. Eso fue lo que nos dijeron. Hasta que el juez de instrucción leyó su informe al día siguiente en presencia del capitán Schubert de la policía de Seattle y de sus colaboradores. Escuchamos también al doctor Christopher Webb, forense del condado. Examinando bajo el pelo de la víctima, hemos localizado lo que parece ser una punción hecha en la base del cráneo a través de la cual se ha extraído una cantidad de sangre. El Cell Parker tenía una punción similar y pérdida de sangre. Aún no hemos tenido oportunidad de comprobar la punción, pero aparentemente había una ligera disminución de sangre en su cuerpo. ¿Cuánta aproximadamente? Resulta difícil precisar. Seis o siete centímetros cúbicos. ¿Por qué no se informó de ello? Entonces la cantidad perdida parecía insignificante. Pero ahora no lo es. Tenga en cuenta que... Perdón un momento. ¿Quién es usted? Colchak. No le había visto antes. Colchak, del Daily Chronicle. ¿Me recuerda, capitán? Sí, cómo podía olvidarme. Muy bien. Y ahora, señor Colchak, ¿podemos continuar? Desde luego. Gracias, muchas gracias. Esperemos que no se vuelvan a ocultar los hechos. Como no estaba satisfecho de lo que había oído, hice una visita al depósito de cadáveres. El encargado era bastante aficionado al whisky. Lo que me contó explicaba el porqué de la punción y la pérdida de sangre que había en el cadáver de Gail Manning. Verá usted... ¿Un poquito? No, no, gracias. Muchas gracias. Pero sírvase usted. No podemos relacionar los dos asesinatos hasta saber si Edel Parker tenía también esa punción. La tenía. Y no era solo eso. ¿Averiguaste algo que ignora el forense? ¿Qué es? Primero, me debes tres dólares de una botella de whisky. ¿Qué dices? Sí, para sonsacar al encargado del depósito de cadáveres. Ya empezamos. ¿Firma? Ajá. Bien. Edel Parker tenía un pinchazo en la base del cráneo. Lo venía un principiante, pero además tenía el cuello roto. No es anormal si fue estrangulada. Gail Manning también tenía el cuello roto. ¿Y qué? El encargado del depósito lo describió perfectamente. Dijo que el asesino debía ser extraordinariamente fuerte. Los cuellos no estaban solo rotos, sino casi triturados. Sigue, sigue leyendo. No, no puede ser. Eso fue lo que me dijo el encargado. En el cuello de las dos víctimas había residuos de carne descompuesta como si las hubiera estrangulado un hombre muerto. Viernes 7 de abril, 10 y 20 de la noche. No lo hubiera creído de no haberlo visto con mis propios ojos. Las caderas de Lewis Harper se movían con la misma rapidez que hablaba. ¡Gracias! 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 Esta ha sido la actuación de la princesa de Oriente, A continuación, la bellísima Carisma Beauty. Remátalos, Carisma. ¿Por qué iba a hacerlo? Me gusta. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, nadie ha relacionado todavía la evidente semejanza que existe entre las actuales muertes por estrangulamiento y la serie ocurrida en el año 1951. ¿O acaso fue en el 52? ¿Hasta qué punto semejantes? Oh, extraordinariamente. ¿Ah, sí? Mi amigo Barry no exageraba. El 27 de marzo de 1952, una tal Myrna Jones fue estrangulada en un callejón cerca de Pioneer Square. El 30 de marzo tuvo lugar un segundo asesinato en la misma zona. El 2 de abril, un tercero. El 5 de abril, un cuarto. Hasta el 14 de abril, seis mujeres habían sido estranguladas. Todas ellas en la misma área. Los periódicos aseguraban que algunos detalles extraños no habían sido revelados por la policía. Me preguntaba qué detalles serían. ¿Cómo voy a creerme que se trata del mismo asesino de 1952? Sigue leyendo. ¿Otra vez? Otra vez. Dice que tenía los rasgos macilentos de un cadáver. Eso fue lo que dijo un hombre que le vio en 1952. Pero no se puede publicar. ¿Por qué no? Bueno, si puedes contestar a esa pregunta, hazlo. Yo qué sé. He venido a Seattle en busca de paz y tranquilidad. Y me encuentro contigo y tu absurda historia. Pronto sabremos si es absurda. ¿Cómo? Preguntó el editor sabiendo que no debía hacerlo. Porque si es el mismo asesino, seguirá matando. El domingo 9 de abril a la 1 y 42 de la madrugada, Joyce Gabriel se dirigía a su casa. Ignoraba lo desagradable que iba a ser pasear por Pioneer School a esas horas de la noche. ¡Vamos! Otra más. Vamos, date prisa. No lo comprendo. No sé por qué no me persiguió después de matarla a ella. Yo corrí tan rápido como pude. Dios mío, no quisiera volver a ver un rostro así, como el de un muerto, un hombre. Señorita Gabriel, escuche, se lo digo por última vez. Me estoy hartando de que se meta usted en mis asuntos. Ahora, por favor, déjame preguntar a mí. ¿De acuerdo, señor Colch? Sí, capitán. Muy bien. ¿Qué aspecto tenía? ¿Es usted sordo? Y haga el favor de cerrar el magnetófono. Bien. ¿Qué aspecto tenía? Oh, Dios mío, ya se lo he dicho. No quisiera recordarlo. Parecía que era un hombre muerto. Parecía que era un hombre muerto. No, señor. No, don't say it. I don't want to hear it. What about the broken necks and the rotted flesh and the throats of the three victims? I told you I didn't want to hear it. Besides, it's not official. Not official? Who cares whether it's official or not? Look, you know it and I know it. I'll find the possibility that some guy, a killer that strangled a six woman in 1952, but a man con, not some kind of super dead man. That's the way he has been described more than once. I don't care if he's been described that way more than twice. Let me finish my life. Where are you going? There, another invitation to the killer. Listen to this. I intend to walk the streets of the Pioneer Square area every night from now on. Just let him try to kill me, if he dares. He may be sick, but he's not crazy. Let me show you this, Mr. Kolchak, because he had the attention to mention my name in his article about the murder of 1952. What is it? What is it? Eh, por simple curiosidad, investigué en los archivos para comprobar si pudo haber habido otros asesinatos parecidos. 1931. Es una broma, ¿no? Aquí estaba de nuevo. 29 de marzo a 16 de abril. Seis estrangulamientos. Las autoridades habían silenciado ciertos detalles extraños, pero un reportero llamado Jimmy Stacks, a quien Dios bendiga, consiguió otra información extraoficial. Algunas víctimas habían perdido sangre y el asesino era un hombre muy corpulento. Mujeres. Mujeres de nuevo. Siempre mujeres. Fascinante. Esa es la palabra, amigo Barry. De 1973 a 1952, 21 años. De 1952 a 1931, también 21 años. Así es, no había caído en ello. Es un gran observador, señor Kolchak. ¿Está pensando lo mismo que yo? Echemos una ojeada. Terrible asesinato ocurrido en Pioneer Square. Señor Barry. Señor Kolchak. ¿Probamos 1889? Me niego a leerlo. Solo, solo la primera línea. Vamos. Vamos. Solo las primeras líneas. Vamos, adelante. Cinco series de asesinatos cada 21 años desde 1889. ¿Idénticos? Idénticos. Oh, vamos, Kolchak. Casi idénticos. Es posible que haya más de cinco. El asunto acaba en 1887, cuando se fundó el Chronicle. Voy a ir a la biblioteca un momento. Será mejor que no... Mira, lee la descripción de los testigos de 1910. Bueno, si no quieres leerla, te la leeré yo. Es buenísima. Dice, el maníaco tenía la fuerza de diez hombres y el rostro cadavérico. Los huesos de las mejillas pronunciados es muy bueno. Basta, ya basta. Un momento. ¿Crees de verdad que yo voy a publicar esa absurda historia acerca de un cadáver que ha estado estrangulando mujeres durante 84 años? No, 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 no. Lunes 10 de abril, 2 y 7 de la tarde. La fiesta de la independencia se adelantó en Seattle este año. Los fuegos artificiales estallaban en la comisaría y la mayoría iban dirigidos hacia Vincenzo y hacia mí. ¿Saben cómo se llama esto? Periodismo irresponsable y barato. Solo para vender más. Es el periodismo de una ciudad de segunda categoría. El periodismo malo que no informa al público, pero que llena los bolsillos de unos cuantos ambiciosos. Los psicólogos hablan de la impresión que a veces sentimos de haber tenido la misma experiencia con anterioridad. Eso era cierto. Primero, pánico. No teníamos derecho a sembrar el pánico en los lectores. La realidad era que la temporada turística se acercaba y era vital para la ciudad. Segundo, no teníamos pruebas en qué basar nuestra teoría de que las cinco series de asesinatos desde el año 1889 estaban relacionadas entre sí. La verdad era que les molestaba que supiéramos más de lo que ellos deseaban. Tercero, las autoridades iban a vigilarnos de ahora en adelante. Lo cierto era que, salvo en contadas ocasiones, lo hacían descaradamente. Seguramente, permíteme que te lea este brevísimo oficio. Comunico que si vuelven a repetirse los ataques contra la moral y las buenas costumbres, como en la primera página de esta mañana, quedarán despedidos. Adivina. ¿Firmado? Dios. Casi a ciertas. ¿Cómo pude permitir que me volviera a suceder esto de nuevo? ¿Quieres callar un momento, por favor? Escucha lo que te digo. Estuvimos perdiendo el tiempo lastimosamente en Las Vegas. Eso es obvio. Porque los vampiros nunca han existido. Todo el mundo lo dice. Y las mujeres siguen muriendo. No quiero volver a jugar a ese estúpido juego. Además, qué reportaje. Es una historia fabricada llena de estúpidas especulaciones. ¿Qué especulaciones? ¿Pero cómo diablos puedes tú? Quiero hechos, Colchac. Solo hechos o déjame en paz. Encaminé mis pasos a la biblioteca pública, donde pasé el resto de la tarde revisando la colección de microfilms de los periódicos de Seattle. Al parecer, la historia de los crímenes terminaba en 1889. Sin embargo, descubrí un hecho interesante. Llegué a la conclusión de que cada serie de crímenes había tenido lugar en un periodo de tiempo de 18 días. Por tanto, nuestro asesino, o lo que fuera, solo disponía de 8 días para escoger a sus últimas 3 víctimas. Esta noche, a las 11.45, iba a reducir el número a 2. ¡Venga aquí! ¿Documentación, por favor? Sí, documentación, por supuesto. Aquí tiene. ¡Eh, usted, espere! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hacia dónde fue? No lo hemos visto. Avisa a la ambulancia. ¡Deprisa! ¡Traiga esa cámara, Rosa! ¡Deme mi cámara! ¿Qué intenta hacer? Escúchenme todos. Quiero que registren el barrio de arriba abajo. Ahora mismo. Y usted lárguese de aquí inmediatamente. ¡Pero déme la cámara! ¡Lárguese con ella! ¡No puede quedarse con ella! ¡La cámara es mía! ¡Va contra la ley! ¡Démela! ¡Vamos, démela! ¡Vamos, démela! And baby makes dreams For I've been my Blue Heaven Mr. Joe Roberts, ladies and gentlemen Put a big hand on him, huh? All right All right The man responsible for the underground tour of Seattle's forgotten city beneath the modern streets of Seattle That mouthful was devised by the man I'm about to introduce Author, journalist, Mr. Bill Spidell Thank you, young man Bienvenidos, amigos míos, al paseo por el subterráneo de Seattle Antes de seguir, quisiera contarles Después de fracasar en numerosas ocasiones y en mi intento por recuperar la cámara y la película que se llevó el capitán Schubert decidí probar fortuna por otro lado Telefoneé a mi amiga Luis, la bailarina estudiante pidiéndole que me acompañara por la tarde a recorrer la ciudad subterránea Aclaración El que ella me acompañara poco o nada tenía que ver con mi verdadero propósito Los estudiantes de la Escuela Superior de Cleveland estuvieron aquí cinco sábados seguidos en la primavera de 1965 Era como otro mundo El mundo del pasado Las aceras y las fachadas estaban tal como quedaron después del incendio de 1889 Las ventanas y las luces permitían una penumbra misteriosa Los edificios tenían todos sus pisos al estilo de la época La tumba del viejo Seattle justo debajo de las calles con vida del Seattle actual Aquí abajo era como estar en otro mundo El mundo del ayer Acedas, fachadas de tiendas tal como había quedado después del gran incendio de 1889 Las plantas bajas de los edificios de las oficinas de ayer son ahora los sótanos abandonados de las casas de hoy La tumba del viejo Seattle debajo de las calles llenas de vida de la nueva ciudad La tumba del viejo Seattle La tumba del viejo Seattle La tumba del viejoertex Vinadier. Not too old for this. What do you want? Half. I've got to see it, doctor. Arthritis. Bad stomach. Why'd you have to come to this place? Back. I never would have had to put my shoes on if I hadn't heard you come. My corns are killing me. Got a charley horse. Haricose babes. I'm getting a migraine. Are you all right? Yeah. Of course I'm all right. Listen. Have you seen anybody else around here who wasn't with the tours? Yeah. Yeah? Who? You too. Funny. Very funny. Well, if you do see someone or some thing around here, you get in touch with me at this number and I'll give you 20 bucks as a down payment. I could live three months on that five bucks. No, thank you. On me. You're a good lawyer. I'm driving. What a good morning. What a good boy. You know that maníaco in action. I'm thinking that you were not trying to work for the night. Oh, fantastic. How could I work for a good boy. Has estado muy graciosa. Hablando en serio, ¿cómo puede correr como un consumado atleta, tener la fuerza de un superhombre y parecer un cadáver? Además, no comprendo para qué querrá la sangre. Es como una pesadilla que hubiera vivido antes. ¿De qué diablos estás hablando? Verás, cuando el año pasado estuve trabajando en Las Vegas para Tony Vincenzo, descubrí una larga serie de asesinatos cuyo autor era un vampiro. Sí, un vampiro. Un auténtico vampiro que por las noches mordía las yugulares de las mujeres. ¿No me crees? No. Tampoco me creyó la policía, ni el FBI, ni Tony Vincenzo hasta que no tuvieron más remedio que creerme. Pero después impidieron que se publicara mi reportaje y no me permitieron escribir lo que yo había visto con mis propios ojos, acusándome de haber cometido un asesinato. ¿Un asesinato? Sí. Sí, al final yo clavé un palo de madera en el corazón del vampiro. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, pero creo que esa gente se acordará de nosotros el resto de su vida. Bueno, vamos. Escucha, conozco a alguien que te gustaría conocer. Una profesora de la universidad. Enseña antropología. Y es una experta en toda clase de temas extraños y fantásticos. ¿Ah, sí? Fantasmas, demonios, vampiros, seres alados, sabe de todo. No sé si a ti te gustará. Pero de cualquier forma creo que es la persona idónea para consultarle tu problema. ¿Tú crees? ¿Cómo se llama? Profesora Crowell. ¿Qué? ¿Cómo puede un hombre de más de 100 años conservar toda su vitalidad? ¿Es posible? Si eso fuera posible, yo ahora sería una jovencita de 80 años. Sin embargo, mantenerse joven no fue su objetivo. Su objetivo es hoy una idea perdida. El hombre unido al universo. Por favor, siéntese, ¿quiere? Sí, sí, por supuesto. Estos hombres llevaban una vida espartana. Vivían en humildes alojamientos y eran muy frugales en sus comidas. El conde de Saint Germain, por ejemplo, se alimentaba con una dieta que consistía exclusivamente en... avena, carne blanca de pollo y un poco de vino. A mí me parece que con esa dieta se envejecería antes de tiempo. Todo lo contrario. No solo se mantuvo joven durante años, sino que, según he oído decir, poseía una fuerza sobrehumana. Dígame, ¿qué otros ingredientes tenía el elixir? Leche o carne, compota o miel, vinagre de vino, pelo, sudor y sangre. ¿Qué clase de sangre? ¿Qué quiere decir? Su pregunta es estúpida. Sangre humana, desde luego. ¿De qué se sonríe usted? El elixir de la vida. Go to journalism school, my father said. It's a good, sound, down-to-earth profession. Don't you want to hear this? What I like to do is raise tulips for a living, but there's not too much of a demand. Suppose an elixir of life could actually be produced. How do you think it would work? I mean, do you think that one treatment of it would cause everlasting youth? Or do you think that, well, periodic treatments might be required, say... Wait a minute, wait a minute. Don't tell me. Let me guess. Every 21 years? Good guess. Now, suppose at the end of this 21-year period, the man who took the magic elixir began looking a little, uh, moldy. You know, kind of like what he really did look like, actually. A 100-year-old man. Suppose he had to make a new batch of the elixir and had to make it within a period of 18 days. Suppose that the one ingredient he didn't have was blood. Very good. Suppose he had to go out late every night to get that blood. Suppose he got it from the bases of his victim's skulls with a hypodermic needle. And suppose he was so strong that when he strangled his victims, he crushed their necks. And suppose his fingertips were starting to decompose and left fragments of them on the women's throats. Suppose you flop your arms and fly right out that door. Suppose you check out the victims and you discover what the word fuck means, Colt. ¡Fuck! ¡Fuck! Me preguntaba también cuándo y cómo encontraría a su quinta víctima, puesto que ahora toda aquella zona estaba muy vigilada. No tuve que esperar mucho tiempo. 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 Jueves 13 de abril 1 y 25 de la madrugada En el bazar de Omar Carisma Beauty volvía a ser la ingenua Gladys Wims Muerta estrangulada El asesino había extraído sangre Mediante una aguja de la base del cráneo Bill McCrankheimer estaba terriblemente afectado Luis Harper aún no se había recobrado del susto Yo tampoco me encontraba muy bien Capitán, tengo que hablar con usted ¡Quíteme las manos de encima! ¡Es muy importante! Lo siento, pero el Capitán Schuber está ocupado No puede entrar Le repito que no puede entrar Y yo digo que sí ¿Qué es lo que sucede, Sheila? Trataba de impedir que pasara Intento hablar con usted desde la una y media Y no pienso marcharme sin hacerlo Déjenos, Sheila Lo siento, señor Está bien, Sheila Tiene usted que apostar policías En las calles del puerto por la noche ¿De veras? Sí, señor, eso es Quedan cinco días para encontrar al asesino Después desaparecerá No me digas, señor Dolce Sí, sí, se fumará Cada 21 años Desde 1889 Ha matado a seis mujeres En períodos de 18 días Ni uno más Ni uno más, señor Dolce Exactamente, ni uno más No hay duda de que carecemos de su vista de águila Quizás sea la razón Por la que no descubrimos Los períodos exactos de los que habla Escuche En 1889 No se demostró que se cometieran en periodos de 18 días Ni que estuvieran relacionados entre sí ¿Ustedes? Sí, sí, y nosotros a veces también investigamos ¿Puede continuar? En 1910 La pérdida de sangre solo se produjo en tres crímenes ¿Y qué hay de la descripción? La descripción del criminal fue hecha por un deficiente mental ¿Y la que hicieron de él en 1952? También el testigo era deficiente mental Era un ejecutivo de banco En 1952 hubo ocho asesinatos durante los 18 días ¿Qué me dice usted? Dos de ellos fueron apuñalados Lo que invalía Después del sexto estrangulamiento Un testigo ocular describió al asesino Como un hombre bastante atractivo ¿Desconocía este detalle? Bueno, quizás Se confundió con otra persona No cabe duda ¿Usted cree? Sí Si es el mismo asesino ¿Por qué no había restos de carne en la garganta de la víctima de la pasada noche? Una última pregunta ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con usted? Tenga la bondad de marcharse y no me moleste más Todavía queda algo importante, capitán A partir del martes el asesino desaparecerá otros 21 años Y con la vigilancia que hay en Pioneer Square Probablemente no volveremos a ver su rostro ¿A qué rostro se refiere? ¿Al dibujo de una cara macilenta que su periódico se disponía a publicar? A un rostro repugnante A propósito, yo vi a ese asesino recorrer las calles de la ciudad Mientras que sus fabulosas fuerzas de la policía permanecieron allí sin poder hacer nada Dígame una cosa, Corcha ¿Cuánto tiempo lleva en Seattle? ¿Qué tiene que ver eso con lo que... ¿Cuánto hace que trabaja para el Chronicle? Casi dos semanas Casi dos semanas Muy bien Y ya se permite el lujo de decirnos cómo hemos de llevar el caso Soy periodista hace 22 años Y yo 30 que soy policía Entonces, ¿por qué no se jubila? No me es simpático, señor Corcha Le diré más, me desagrada profundamente Viene usted a este edificio como si se tratara de su club privado Molesta a los policías que tratan de cumplir con su deber Inunda las calles de Seattle con su basura periodística Con mucha astucia y valiéndose de su profesión Ha mentido y engañado como si fuera un hombre de la Gestapo ¿Gestapo? De la Gestapo Y oígame, si le vuelvo a ver por aquí No dudaré en encerrarle en la cárcel inmediatamente Y ahora quita el brazo de mi reloj Le repito que quedan cinco días Le repito que fuera de aquí, fuera, salga Desista usted Haga el favor de desvanecerse Al menos registre el subterráneo El criminal se esconde allí Ya lo hemos hecho ¿Y qué? Registramos el subterráneo y no encontramos nada ¿Shayla? Sí, lo registramos sin consultarle a usted Espero haberlo hecho bien, señor Corcha ¿Shayla? Acompaña al señor Colchak fuera Buenos días, señor ¡Colchak! ¡Oh, quiero mío! Coming, mother I warned you about bugging the police department, didn't I? Yeah, so, so what? So, 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 Schubert's office just called Crossbinder Crossbinder called me And once again, thanks to you, I'm frying on a griddle Why? Why? Are you for real? You barge into Schubert's office, you tell him how to run his case Tell him he's suppressing the news And you ask why? He is suppressing the news He doesn't know how to run the case The killer is down there, Tony He is down there But why don't they get him out of there? Because he is hidden away someplace that nobody knows Then how the heck can they get out of that? By breaking open the walls I don't know Listen, Crossbinder's got some influence in town, hasn't he? What about it? You have got to talk him in to pressuring the police Forcing them to do what I want them to do Ha, 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 ha It's finally happened, Kolchak You've got Skizoi No You'll be wearing robes in the crown next No, no, no I'll tell you what's finally happened, Tony You have lost your guts You have sold out Sold out? Sold out Why, you miserable, egocentric You are off the story I am what? You heard me You are off the story You know something, Tony You're getting old You're getting very old Out 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 Get out Vera Quería enseñarle este recorte, señor Kolchak Entrevista con el famoso autor Mark Twain Lea el quinto párrafo A ver Quinto párrafo Ah, sí El señor Twain manifestó Que había mantenido una interesante conversación Con un médico local que afirmaba que la inmortalidad física era Oiga, a ver, y esto es muy bueno Pero que muy bueno La inmortalidad no es solo posible Sino, en realidad, puede llegar a ser un hecho en la práctica La observación del señor Twain El médico ha sido identificado como el doctor Richard ¿Sabe algo más sobre ese Richard Malcolm? Sí, un pequeño artículo El doctor Richard Malcolm fue uno de los miembros fundadores del Westside Mercy Hospital Cuando fue inaugurado en 1882 Esta es la crónica que hicieron y la fotografía ¿De la guerra civil? Fue cirujano en el ejército de la Unión ¿Ese hospital funciona todavía? Oh, la verdad es que no creo que funcione Ahora hay una clínica particular Me encaminé hacia la clínica con la idea de hallar los archivos del Westside Mercy Hospital Le había pedido a Barry que siguiera examinando sus archivos Mientras yo trataba de averiguar algo más sobre el doctor Malcolm No tuve que ir a ningún sótano en busca de los archivos Encontré la respuesta en el mismo vestíbulo Oiga, si no se marcha usted ahora mismo de aquí, llamaré a la policía No me ha oído Muy bien, señor Usted lo ha querido Fisher, llame a la policía Dígales que tenemos un loco aquí ¿Quiere hacer el favor de bajarse de ahí? Malcolm Richard, médico El médico santo de los Wailies, fundador de la Richardson Free Clinic Conocido también por Richard Malcolm Médico muerto al servicio del ejército de la Unión El asesino del tiempo Pero esto es espantoso, señor Colchak Todo lo contrario, señor Barry Agente, aquel es Honey Lamento profundamente, señor Colchak Que el uso de grilletes y cerrojos para la boca se prohibiera hace años No tienen derecho a hacer esto, quíteme las esposas Ya se lo había advertido Enhorabuena, señor Colchak Que está llegando casi a la perfección Ahora difama a un santo Por amor de Dios Esperen un momento Yo no me inventé el parecido entre el doctor Malcolm Richard y el doctor Richard Malcolm Tampoco yo me inventé que el Westside Mercy Hospital del que Richard Malcolm es miembro fundador Esté en el mismo sitio que la clínica de Malcolm Richard ¿Por qué no descubre la verdad sobre el doctor Frankenstein, señor Colchak? ¿O por qué mataron a Mahatma Gandhi? Esa majadería de la eterna juventud me repugna A usted es natural ¿Qué quiere decir? Está bien, basta ya No estamos aquí para vituperarnos ¿Sabe usted lo que ha dicho? ¿Qué? Vituperarnos Eso es lo que he dicho Lo he pronunciado bien, ¿verdad? Escuche, Colchak Está arrestado y se intenta gastar alguna broma Lo mando a la cárcel Ya está aquí ¿Quién es este? Lo que estaba esperando Pase, 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 Barry Vamos, pase ¿Qué? Cuenta ¿Lo ha, lo ha, lo ha, con, con, conseguido? Sí, EPP pensó Lo hizo correctamente, Barry ¿Quién es este hombre? No le conoce ¿Trabaja para usted? Abajo, en investigación Desde hace treinta años Dios mío La investigación es lo más fascinante del mundo, ¿verdad? Aquí, aquí está El doctor Richard Malcolm vivió en Nueva York hasta 1868 Después se trasladó a Seattle Buen trabajo, Barry Varios meses antes de su partida de Nueva York Seis mujeres fueron estranguladas durante un periodo de dieciocho días Precisamente Sus laringes fueron aplastadas y sus cuellos rotos Dos de ellas tenían heridas en la base del cráneo 1868 es exactamente 21 años antes del primer grupo de asesinatos en Seattle ¿Eh, señor Vincenzo? Sigamos Después del incendio de 1889 En el que su esposa, su hijastro y su hija murieron asfixiados por el humo El doctor Richard Malcolm desapareció 1889, como sabemos Fue el año en el que tuvo lugar el primer grupo de asesinatos ¿Verdad, señor Vincenzo? Sí En 1910 El doctor Malcolm Richard está en el hoy desaparecido Westside Mercy Hospital Del cual el doctor Richard Malcolm fue miembro fundador Y construyó esta clínica en los actuales terrenos 1910 es casualmente el año en el que tuvo lugar el segundo grupo de seis asesinatos ¿Verdad, señor Vincenzo? Colchak Una vez más, cuellos rotos y sangre extraída ¿Quiere callarse? Espere, déjele continuar En 1931, siempre basándonos en estas informaciones Había contraído una especie de extraña enfermedad cutánea perniciosa Y el doctor Malcolm Richard desapareció 1931, casualmente, es el año en el que, por cierto Se cometió el tercer grupo de asesinatos parecidos a los anteriores ¿Verdad, señor Vincenzo? Las fotos, Barry ¿Tienen las fotos? Sí Aquí las tengo Oh, maravillosas, maravillosas Ustedes perdonen, pero es que Con las muñecas en estas condiciones no hay forma de enseñarlas mejor Miren Fíjense Estas fotografías del doctor Richard Malcolm Y la del doctor Malcolm Richard Recién graduado Son idénticas, salvo la pequeña cicatriz que hay encima del ojo derecho ¿Eh? Esta fotografía fue tomada durante la guerra civil Cuando el doctor Richard Malcolm era cirujano del ejército de la Unión La fotografía del doctor Malcolm Richard está hecha en 1926 Y nos muestra a un hombre de unos 40 años ¿Cómo puede un hombre de casi 90 años tener el aspecto de uno de 40? Hechos, caballeros Hechos ¿Y bien? Sí, ¿qué, qué, qué, qué dicen? Tú cállate Es que está clac, 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 clac Clarísimo, bien, ¿qué debo hacer ahora? ¿Felicitarle? No, encontrarle, capitán Él está allí, en el subterráneo No han registrado suficientemente Sitúe a sus policías en ese área Hágale salir Y usted, señor propietario, publique el reportaje en su puritano periódico Son noticias, señor No rumores, son noticias Creo que ya está bien, señor Colchac ¿No le importaría, señor Colchac, tener la amabilidad de esperar fuera un momento? Encantado, señor, encantado Pero me gustaría desprenderme de mis pulseras Está bien ¿Yo? Llévele fuera y quítele a las esposas Gracias Estaré esperando su decisión, caballeros Sí, señor Ahora mismo Lo haré Puede contar conmigo Vamos Madre mía Bueno, Carl Me costó conseguirlo Pero te saqué de este apuro Magnífico, Tony Eres estupendo Un genio Bueno, bueno ¿Y ahora qué hay del reportaje? No se publicará nada ¿Qué? Lo que oyes, Carl De ahora en adelante Eso es, broveando No me pueden hacer eso Pero, ¿cómo que? ¡Les mataré! Colchac ¿No me han oído? Son unos sordos estúpidos ¿No saben lo que va a suceder? Si no tratan de sacar a Malcolm De ahí inmediatamente Este cometerá un sexto asesinato Y después desaparecerá Durante veintiún años ¡Cielo santo! Es que no lo entienden Colchac No quieren provocar el pánico En la ciudad Solo por complacerte a ti Punto final Tu nuevo trabajo Mi nuevo trabajo Sí, por deferencia del señor Leveling Crossbinder Saldrás mañana Para informar Sobre el festival de narcisos De Puyalup Ya has tenido suerte Al conseguirlo Puyalup Sintiéndolo mucho Decidí renunciar A los placeres Del festival de narcisos En Puyalup Tenía otros planes Sábado 15 de abril Dos de la madrugada Empezaba de nuevo La amistad que había surgido Entre la bailarina estudiante Del bazar de Omar y yo Me animaron a buscar su compañía Aunque no sabía A ciencia cierta Por qué lo hacía Luis Harper Aceptó ayudarme inmediatamente Estaba indignada Por la muerte De sus dos compañeras Por favor Deja de mirar a tu alrededor Como si sospecharas Camina normal ¿Caminar normal? Sí, estaré detrás de ti Pegado a ti ¿Crees que es fácil? Vamos, adelante Las tres primeras noches Transcurrieron sin incidentes La mayor parte del tiempo Lo pasamos tratando De eludir a la policía La cuarta noche Se precipitaron Los acontecimientos Las tres primeras noches ¡Suscríbete al canal! No. No miraré hacia atrás. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Schubert se daba cuenta de que todo había terminado. Solo un milagro haría que su presa volviera a aparecer. No volvería a mostrar su rostro cadavérico hasta dentro de 21 años. Yo, que había sido puesto en libertad bajo fianza, lo sabía también y estaba dispuesto a impedirlo a cualquier precio. ¿Se encuentra bien, Schubert? Muy bien. ¿Está contento, Schubert? Se lo dije, pedazo de idiota. ¡Colchak! ¿Para qué iba a escucharme? ¡Ah, no, 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 no! ¡Usted es policía desde hace 30 años e indécil el doble de tiempo! Podrías que estar haciendo el reportaje sobre los narcisos. ¿Dónde? Quisiera haberte encerrado toda la vida. Quisiera que estuvieras dentro de una celda un millón de años. Quisiera haberte torturado. No te encuentras bien, Schubert. Será mejor que vayas a un médico. Hablo en serio. Tienes muy mal aspecto. ¿Pero qué le has hecho a ese pobre hombre? Jamás he visto a un ser humano tan cerca de un ataque de locura. Ya le teníamos acorralado en un callejón detrás de la clínica, Richard, y desapareció como el humo. Vincenzo estaba tan preocupado que me costó una hora librarme de él, pero ante la promesa de irme a casa y acostarme, accedió. Tal vez nadie sospechara lo que estaba sucediendo, pero yo estaba completamente seguro de saberlo. Nuestro hombre debía tener una manera de entrar y salir de su escondrijo secreto en el subterráneo. Y seguramente era por los sótanos de la antigua clínica. Y se dernière cuando Nadia te esperaba que quiera divertir. No, no, no. No, no. No irás a bajar, ¿verdad? Quédate aquí. ¿Qué es eso? Una especie de conducto para la ventilación. ¿Hacia dónde va? No sé. Voy a echar un vistazo. Carl, ¿te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. No te muevas de ahí. No te preocupes, volveré enseguida. No te preocupes. Cuando empezaba a dudar de mi hipótesis, lo encontré. Está ahí abajo. Dame 30 minutos. Llama a la policía y diles dónde estoy. ¿Qué vas a hacer? Conseguir mi exclusiva. ¿Qué pensabas? Pienso que estás loco. Eso es lo que pienso. Tú haz lo que te digo. Ahora tengo que irme. Aquí estaba la ciudad escondida bajo las calles y edificios de la moderna Seattle. Estaba descendiendo al mundo del ayer, el mundo del siglo XIX, el mundo de los carros de caballos, los sombreros vistosos y de la reina Victoria. El mundo secreto del Dr. Richard Malcolm. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted es...? ¿Quién es usted? Colchak, del Daily Chronicle. ¿Cómo pudo entrar aquí? A través de... ...el sótano de su clínica. ¿Clínica? ¿Qué clínica? No tengo ninguna. ¿Usted es... ...el doctor Richard Malcolm? Yo le he visto antes a usted. ¡Uf! Por poco... ...me mata en el calejón. Hace una semana. ¿Qué ha venido a hacer? Solo... ...quería averiguar... ...¿quién era usted? Para contárselo a mis lectores. ¿Sus qué? Mis lectores. Sus lectores. ¿Habéis oído? Nadie volverá a saber nada de usted. Tengo un poco de prisa. Usted ha porfanado mi mundo. Cosa que nadie había hecho hasta ahora. No se quedará aquí. No vivirá aquí. Solo soy un periodista que hace su trabajo. Usted es tan rastrero como todos, señor. Colchak, señor. Del Daily Chronicle, señor. Quiere un reportaje. Un reportaje, ¿verdad? ¿Qué os parece? A ver cómo estamos de tiempo. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene derecho. Es muy lógico que una persona de este mundo... ...conozca todo lo sucedido... ...antes de morir. De acuerdo, señor Colchak. No le aburriré a usted con los detalles de cómo descubrí mi fórmula. Basta decir que el aditivo que permitía que fuera útil para mí era la sangre de las mujeres, extraída de sus cerebros antes de siete segundos después de su muerte. También descubrí que se requería. También descubrí que se requerían seis víctimas para obtener la cantidad de sangre necesaria y que durante dieciocho días trataba en preparar y consumir el elixir. Después, creyendo asegurada en mi inmortalidad, me afané en perfeccionar la fórmula con la intención de aplicarla en beneficio de toda la humanidad. Al no estar mediatizado por el tiempo y por la muerte, ¿se imagina cuántos milagros podría realizar el hombre en esta tierra? Pero... En 1889, mi mundo se derrumbó. Sí, en 1889, su familia murió y usted empezó a envejecer rápidamente. Deje de hablar. Escúcheme. Si vuelve a interrumpirme... No, no, le escucho. Le, le, le escucho, doctor. Bien. Entonces descubrí que el efecto del elixir no era permanente. Empecé a envejecer. Tuve que matar de nuevo para restaurar mis células. Por eso, por eso tiene ese aspecto ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Poco a poco. En 18 días. Así es como actúa, ¿no es cierto? Sí. Después, durante 21 años, su efecto será permanente. ¿Sólo 21 años? No intentará vivir más, ¿verdad? No intentará vivir más, ¿verdad? A eso no le puedo contestar, de momento. ¿De momento? ¿Cuántas mujeres tendrían que morir? Que son unas cuantas vidas comparadas con la inmortalidad, señor Kolchak. Esta es mi sexta y última dosis. Voy a tomarla dentro de poco. Y habré completado el tratamiento. Si no bebiera ahora esta dosis final, las tomas anteriores de nada servirían. Por eso voy a hacerlo. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Ah, sí! ¡Mira! Asesino descubierto, identidad desconocida Vincenzo ¿Quieres decirme qué significa esto? Un momento, Carl, espera un momento No me llames Carl Me han engañado muchas veces en mi vida Pero esto ya es el colmo Cálmate, coche ¿Qué mentira es esta de identidad desconocida? ¿Dónde está mi reportaje? ¿Tu reportaje? Sí Muy bien, te enseñaré tu reportaje Veinte ejemplares ¿Por qué veinte ejemplares? Los que salieron hasta que Crossbinder lo prohibió ¿Por qué te sorprendes tanto? El imbécil soy yo Creí que iban a publicarlo ¿Por qué no lo publicaste? El responsable eres tú, públicalo Colchak, no seas tonto ¿Piensas que esta ciudad es diferente a las demás? Pero tú lo has visto, Tony Lo vio también el estúpido del capitán Schubert con sus ojos Carl, en Seattle nadie admitiría que ese hombre haya estado caminando por las calles Y matando gente desde 1889 Solo yo pensé que lo creerían Entonces es eso Otra vez me quedo sin trabajo ¿Verdad, Vincenzo? Te aseguro que lo siento mucho ¿Pero qué lo vas a sentir mucho, Tony? ¿Tú conservas tu empleo? No merezco que me hables así Si tú tuvieras un mínimo de dignidad Nada más Subirías arriba y les dirías Ya está bien, Carl Ya he tenido bastante Yo también Eres incapaz de arriesgarte por nada ¿Que yo soy incapaz de arriesgarme? Tú eres un miserable Un desgraciado ¿Un desgraciado? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te limpie los zapatos? No Quiero que te largues ¡Desaparece! La próxima vez hazme un favor tú a mí Si me vuelves a ver ¡Sigue caminando! Será un placer Y muchas gracias, Vincenzo ¡Gracias por nada! ¡Diga! Sí, sí Sí, señor Crosswind De acuerdo Subiré enseguida Así fue como sucedió Un reportaje frustrado Que estaba llamado al éxito Otro caso de honradez No recompensada De honestidad burlada De injusticia manifiesta ¿Quieres callarte ya? Apaga el magnetofón Y déjame dormir, por favor No conseguirás que lo publiquen Ya veremos si lo publican o no Nadie va a destruir mi reportaje Ya está muerto, Colchak Entiérralo Ah, no Esta vez no Si creen que voy a callarme Se equivocan ¿Hay alguien capaz de hacerte callar? Señor Vincenzo Es usted mi pasajero Y el automóvil es mío ¿Recuerdas lo que me dijiste? No quiero volver a verte jamás ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo Fue antes de que me despidieran Ah, sí, es verdad No te preocupes, Tony Nueva York te gustará mucho ¿Nueva York? Nueva York Sí, allí es donde vamos Y tienes suerte de venir conmigo Supongo que yo también Debo considerarme afortunada Sí, claro Oh, Colchak ¿No crees que ya he sufrido Bastante castigo? No quisiera ni volver a oír Hablar de ti ¿Piensas que solo tú tienes problemas? Solo me faltaba un semestre Para conseguir mi título de psicóloga ¿Y qué sucedió? Apareciste tú en la puerta De mi casita flotante un día Y ahora, ya ves Eres un bocazas Todo son palabras Comparada contigo Yo soy muda Cuando me quise dar cuenta De lo que estaba sucediendo Recibió una fenomenal bronca Del capitán de la policía Y bla, 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 bla ¡Paz! ¡Necesito paz! ¡Paz! 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 ¡Gracias!